Hermanos y hermanas, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Es para mí un agrado darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Es un honor estar aquí reunidos para compartir y ser testigos de este día muy especial, en la que ellos, siendo novios, el día de hoy van a unir sus vidas a través del sacramento del matrimonio, a caminar con firmeza y a cultivar con cada acción un amor digno y admirable. Pedimos de favor ponerse de pie para recibir a los contrayentes. Recibimos a Ferdin, Noé López y Sandy Morales. Fuertes aplausos para los novios. Ferdin, Noé López y Sandy Morales Queridos hermanos, nuevamente gracias por estar aquí reunidos y ser partícipes de esta alegría, de esta unión, de estas parejas que el día de hoy van a contraer matrimonio y sobre todo también se unen más a esa alegría con nuestro Señor Jesús. Sandy Morales López recibe este anillo como signo de mi amor y que siempre te seré fiel en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Ahora somos tu amor Ferdin, Noé López y Sandy Morales Recibe este anillo como signo de mi amor de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi ayuda idónea Mi ayuda idónea En mi asilla falta Quieres paso traje Para beber mi agua Oh, mi ayuda idónea Sandy Morales López Él sirve también a estas áreas Como frente a la bendición de Dios Y el cuidado que tendré Que no falte lo necesario en nuestro hogar Carne de mi carne Eres el regalo Que Dios a mí me ha dado Yo la recibo Como prenda de la bendición de Dios Y enseñar de los bienes que vamos a compartir Bien, de esta manera Nuestros hermanos ahora ya son esposos Y miembros de nuestra iglesia Como una familia doméstica de nuestra iglesia Démosles un fuerte aplauso Con la gloria Huesos de mis huesos Carne de mi carne Eres el regalo Que Dios a mí me ha dado Huesos de mis huesos Huesos de mis huesos Carne de mi carne Eres el regalo Que Dios a mí me ha dado Que bonito aquí Que lo hacen Démosle otro fuerte aplauso A las parejas A las parejas Ahora somos uno Una sola carne O amada mía En Cristo inseparables Mi ayuda idónea En mi asilla falta 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 Y en mi asilla falta